Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desandra con la fe que lo empecina Uno va rastrándose entre espinas y en su afán del amor y su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un peso que no llega Un amor que no engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera El corazón El corazón que vi Si yo tuviera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis pensos Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron y vení Si yo tuviera como ayer El mismo que perdí Si olvidara la piel ayer Lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría en tu ilusión Para llorar tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel Que se prendida en la tortura de llorar Su propia muerte Pura como sos Andrés salvado Mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel que es peor que el odio Junto muerto de las almas Como horrenda de mi amor Maldijo para siempre Me robó toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón de mi amor Y si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que mi trinta en su cariño Los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos Los que hundieron y vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor ¡Gracias!